Regresamos conociendo a Luis Manuel García López, candidato a la presidencia municipal de Santa Cruz, Cojocotlán, por el partido Renovación Social. Esto del 80% que se le regresaría en un momento dado a los condóminos en el caso de los fraccionamientos, pues suena muy atractivo. Desde tu perspectiva, ¿es posible? Es posible, es posible generar esa confianza porque entonces los ciudadanos se convierten en realmente una participación, realmente una participación porque dejarían de estar cooperando, dejarían de estar comprando pipas, dejarían de estar siendo, digo, aparte de que pagas tu impuesto y luego en el año tienes que hacer cooperaciones, digo, no es justo, no es justo por el número de habitantes y los malos servicios que recibimos. Entonces, lo hemos venido diciendo que si los servicios se están obteniendo al 100%, pues vale la pena seguir confiando en esas autoridades. Pero si no recibimos los servicios que nos merecemos y que de una u otra forma son casas que se están comprando con mucho esfuerzo y se están pagando a varios años. Muchos años. Muchos años. Entonces, creo que lo que los ciudadanos quieren es realmente ver en qué se aplican nuestros impuestos. Claro. Y es una forma de hacerlos participar y de buscar una transparencia. Ahora, en el tema de salud, nosotros hemos caminado y hemos visto con mucha tristeza que los fines de semana enfermarse en Jojo, pues es complicado porque no hay médicos, las casas de salud se encuentran como elefantes blancos en los fines de semana, que me dice la señora. Y entre semana, pues entre semana también no hay medicinas, ¿no? No hay medicinas y es ahí donde no hay una buena coordinación como gobierno municipal con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Creo que si no coordinamos actividades en ambas partes, pues los perjudicados van a ser los pobladores, van a ser los ciudadanos. Y más aún por la cantidad de población que hay en Santa Cruz, Jojo, Cotlán. Digo, es un municipio muy cercano efectivamente a la capital del Estado, ni cinco minutos como para que esté padeciendo de estas circunstancias relacionadas con la salud. Con la salud. ¿Qué otro tema es importante? Veo aquí en este volante que hablas de deporte. Por el crecimiento de la población que trae el municipio de Jojo, los espacios comunes, los espacios para hacer actividad deportiva, siguen siendo los mismos de hace 10, 15, 20 años. Y lo más lamentable es que algunos pues tienen que ser rentados por algunos comités, algunas ligas que se quieren dedicar a esta actividad deportiva, porque el gobierno municipal pues no ha puesto la atención necesaria para realmente más de 4 mil, 5 mil jóvenes o deportistas entre señores y señoras, que los fines de semana están circulando en una actividad, en una actividad que es muy interesante porque en el tema del deporte, el deporte encierra varios valores. El valor del respeto. Claro. Del trabajo en equipo. El valor del, digo, de la responsabilidad y la puntualidad. Hay muchos niños que van creciendo y las mamás siempre le dicen, si quieres ir a jugar, tus tareas primero, si quieres ir a jugar, haz esas actividades. Claro. Entonces creo que siempre el deporte nos va a recordar que es una motivación para hacer otros temas, otros objetivos, pero en Jojo, por el número de habitantes, ya necesita campos dignos, unidades deportivas dignas, no como las que tenemos en la actualidad. Hemos visto canchas de básquetbol sin aros, sin tablero, en algunos casos le está creciendo ya la hierba al concreto. Digo, hay una infraestructura muy, muy subutilizada. Digo, en Jojo los fines de semana hay una economía local que se mueve porque cuando hay actividades deportivas, pues el que vende los raspados, la tienda de la esquina, los chardines, las palomitas, el mototaxi que ya lleva a los jugadores, los colectivos, los que salen a desayunar, los que terminan el partido y van a consumir a una tienda. En fin, creo que esa economía tenemos que mejorarla, tenemos que hacer partícipe al gobierno municipal de que por lo menos algunas unidades deportivas o algunos espacios deportivos tengan algunos baños públicos para poder hacer sus necesidades. Tal parece que en eso no hubieran pensado. Pero son años, años que vienen gobiernos, vienen gobiernos y siguen dejando de lado el área del deporte. Luis Manuel, la seguridad, que Jojo, bueno, también es punto. Y aparte yo creo que los municipios más perseguidos por ese tema es, no sé, Atzompa, San Jacinto, Amilpa, Santa Lucía, Santa Cruz, Jojo, Cotlán, mayormente. Bueno, partimos nuevamente del buen manejo de los recursos. Cuando ya un municipio es beneficiado por un subsidio que se llama Subsemón, ese subsidio es un subsidio federal, es una partida especial. Independientemente de los 90 millones, independientemente de los 74 millones del Remo 28, hay una partida para seguridad pública. Pero, si el municipio no comprueba oportunamente y no comprueba bien, ese subsidio se le quita. Entonces, Jojo, Oaxaca, Santa Elena Cruz y otros municipios en su momento ya fueron beneficiados. Sí. En el 2008, 2010, por ahí fueron beneficiados. Pero si no hay una comprobación correcta al gobierno federal, entonces venimos nuevamente en el tema del sufrimiento porque los policías no son bien pagados, porque los policías no tienen exámenes frecuentemente psicológicos, emocionales, no tienen las herramientas necesarias y nos encontramos otra vez en ese vicio de que no tengo dinero, pero el que tengo no lo compruebo. Y entonces, el castigo del gobierno federal es que gobierno municipal que no informa, que no comprueba, pues no crecen sus participaciones, se quedan estancadas y los subsidios que pudieran llegar, pues no llegan porque hay pendientes. Lo mismo pasa con CDI, lo mismo pasa con CDSOL, que hay programas que benefician a los municipios, pero si esta administración o la administración que le haya tocado no comprueba, entonces el gobierno entrante vuelve a estar limitado y nos convertimos en, digo, en un cuento de nunca acabar ahí. Sí, es un problema heredado a fin de cuentas. Pero en seguridad pública creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar la tecnología que hoy tenemos, monitoreo constante que tenemos que hacer, coordinar con las empresas que ya están establecidas y que tienen cámaras de video, tenemos que buscar una coparticipación, vincularnos con el gobierno del estado y Plataforma México. Creo que Jojo tiene pocas entradas, por eso a veces se convierte en un cuello de botella. Y entonces, si tenemos una buena estrategia, podemos hacer un buen monitoreo, tendríamos que crear la policía femenil para que nos pueda brindar mayor seguridad en las escuelas, en las escuelas públicas. ¿Consideras que las mujeres podrían dar buen resultado en Jojo? Bueno, las mujeres son la fuerza de Oaxaca, son la fuerza de Jojo, creo que las mujeres hemos platicado que cerca de con el 80, 90 por ciento, pero aparte de que son una base importante, yo les he estado diciendo que las señoras son las responsables que la equidad de género y palidad de género se dé, se mantenga, porque lo hemos platicado constantemente en nuestras reuniones de trabajo y dicen, bueno, es que usted habla de otra forma, usted no es como los otros partidos que vienen a prometer, que vienen a darnos una despensa, que vienen a decirnos exclusivamente obras. Porque en el tema de equidad de género, yo les digo a las señoras que cuando nosotros vamos creciendo, normalmente a las niñas les encargan ciertas tareas y a los niños no, pero cuando vamos creciendo y nos vamos a casar, les digo, la sorpresa es que lo van a tener que hacer y el problema es que si lo hacen mal o les da pena, como no generamos hábitos desde pequeños, pues ir por la despensa a algunos les da pena, ir a la carnicería lo ven chiveado, ir a la farmacia, ir a la farmacia, entonces hoy que nosotros estamos dando ahí un producto de una bolsa para el mandado a las señoras y a los señores como utilitario para que conozcan el partido Renovación Social, les decimos a los hombres que se los damos porque en México solo hay dos tipos de hombres y me dicen cuáles, los mandilones y los que lo niegan, no hay de otra. Buen punto, ciertamente, no sé qué digan los chicos de las cámaras, pero bueno, ahí ya está la definición. Pero ahí es donde está, digo, la responsabilidad de las mamás, o sea, las madres realmente son las responsables de que los niños desde chicos empiecen a entender la equidad de género. Ahora, ¿qué te dicen cuando te reciben? ¿Has encontrado una buena respuesta? No se han confundido también con los colores porque ahí me tocó ver a lo mejor algún color de otro candidato escrito con esos mismos. Sí, hay candidatos que han estado ocupando o han simulado ocupar nuestros colores, hay algunos candidatos que les da pena utilizar sus colores propios que tiene su partido porque como saben que esos partidos ya quedaron mal, la gente habla que ya no quieren a los mismos, que los mismos ya les dieron su oportunidad y hay una frase que es universal, que si hacemos lo mismo todos los días, lo mismo todos los años y yo les digo, si votamos por los mismos siempre, los resultados van a ser los mismos que estamos viviendo ahorita y entonces les decimos que votemos por alguien diferente, votemos por un partido nuevo y los colores han sido recibidos, pero bueno, las señoras encantadas de la vida con nuestro color rosa y morado, que son principalmente los que abanderan los grupos vulnerables, ¿no? Entonces el Partido Renovación Social busca precisamente que haya una justicia, una justicia pero desde la información, desde estar informados, porque lo que tendremos que hacer es primero conciencia. ¿Te parece si te digo cinco palabras relacionadas con el éxito y tú me contestas lo primero que se te ocurra? Ok. Lo primero sería reto. Tener partido. Fracaso. No tengo la palabra fracaso en mi mente. Éxito. Trabajar todos los días. Sueños. Conseguirlos. Transformación. Renovación social. Y trascendencia. Dejar un legado a los ciudadanos. ¿Qué le dices tú en este momento a los ciudadanos de Jojo que nos están viendo en este momento? ¿Por qué tendrían que votar por ti? ¿Por qué tendrían que votar por esta planilla que encabeza Luis Manuel García López? Porque somos personas de trabajo, somos personas que crecimos y hemos tenido la oportunidad de hacer cosas positivas porque tenemos un compromiso con el servicio. Servir siempre implica dar más, dar el extra. Y creo que el formar un equipo, el formar un gran equipo con esa planilla de ciudadanos con la que venimos encabezando, nos va a permitir hacer la diferencia y los resultados son los que nos van a dar ese plus de la ciudadanía. Creo que los resultados que hemos venido realizando en los últimos días, el platicar de cerca con las personas y más que ir sumando personas, me decían ahí, estamos sumando corazones, estamos sumando voluntades, que sin estar comprando conciencias, nos están abriendo sus puertas, están dando esa confianza a un partido nuevo como Renovación Social. Ha sido difícil este encuentro con la gente, precisamente por ser un partido nuevo, un partido joven, que como bien decía Joaquín Ruiz Salazar, el presidente del PRS, pues ciertamente que es un gran reto por ser esta la primera elección en la que participan. Sin embargo, si te parece, regresamos con esta respuesta después de la pausa. Está usted viendo, conociendo a Luis Manuel García López, candidato a la presidencia municipal de Santa Cruz, o Jocotlán, por el partido Renovación Social. Y también usted nos ve a través del canal 152 de Easy MBM Televisión y también en www.mbmtelevisión.com. Volvemos.